¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy el arbusto número 17 y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo que dejáis en estos videos de Dragon Ball FighterZ. Sigan dejando ese apoyo, ya sabes que tu like es muy importante para que la serie continúa y que salgan pronto los siguientes... ¿Hola? ¿Hola? ¡Gokú! ¡Travieso! ¿Qué estás haciendo? ¡Discúlpame! Bueno, este... Bueno, no soy un arbusto, miento. Soy número 17 normal, pero... De pronto llegó un Goku a quererse fusionar conmigo, pero... No, 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 soy número 17. ¿Y qué estaba diciendo? Ya está, se me fue la... ¿Ya ves, Goku, lo que causas, Chihuahua, contigo? ¿Ves lo que causas, Goku? Nomás llegas a regarla. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, tu like es importante para que salga rápido el siguiente capítulo de Dragon Ball FighterZ. Así que no dudes en apoyar dejando tu like y tu comentario. Recuerda también que mis redes sociales oficiales están aquí abajito en la descripción para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Tú sabes que YouTube a veces le falla. A veces le falla esto de avisarte cuando sale un nuevo capítulo. Pero ¿sabes a quién no le falla? A Twitter. A Twitter nunca le falla. Si quieres saber... Yo creo que Twitter y Facebook son las más confiables. A ellos nunca les falla. Nunca se les pasa cuando subo un nuevo capítulo. Si te quieres enterar luego, luego, sígueme por Facebook o por Twitter. Twitter es todavía más preciso, ¿eh? Yo les recomendaría todavía más el Twitter. Si me pueden seguir por las dos, pues qué mejor. Hago publicaciones en las dos redes sociales. También está abajo mi cuenta de Twitch y todo. Bueno, ese rollo ya se lo saben, ¿no? Todas mis cuentas. ¡Oh, mira, Freeza! Siento la espera, señor Freezer. Las Fuerzas Especiales Ginyu se reunieron. Esto es magnífico. Espero grandes cosas de ti y de las Fuerzas Especiales Ginyu, moradito. Gracias, señor Freezer. Es un gran honor volver a estar a su servicio. Debería realizar la Danza de la Alegría para expresar lo contento que estoy. Si gusta, puedo bailar una versión especial de la danza. ¡Oh, la Danza de la Alegría! ¡Increíble! Y es la versión especial, ¿no? No será necesario. Ya cálmense, changos. Debemos... Dejemos los bailes para luego, ¿está bien? Como quiera, Freezer-sama. Una vez resuelto el problema, las Fuerzas Especiales Ginyu y yo realizaremos la danza más espléndida para usted. Me muero de ganas de ver su próximo recital, chavos, pero... Dejémoslo para después, ¿no? ¡Escuchen! Es nuestra oportunidad de impresionar al señor Freezer. Quiero que todos practiquen hasta la demostración. ¡Cuente con nosotros, Capitán Ginyu! ¡Ay, soy un limón con ojos! Ya sea dentro o fuera del campo de batalla, nos aseguraremos de impresionar al Freezer-sama con nuestros movimientos mágicos. ¡Bien, hombres! Con eso decidido, mostrémosle al enemigo el poder de las Fuerzas Especiales Ginyu. ¡Fuerzas Especiales Ginyu! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ea! ¡Bien! Eso se le llama motivación. Si... Ojalá hiciera algo para cambiar esa personalidad tan excéntrica que tiene. Si no le fueran tan útiles a Freezer... Yo siento como que Freezer tiene un sentimiento especial hacia ellos, ¿no? Si se dan cuenta, a ellos no los trata como a los demás. No los trata como a los demás. A Nappa, a... 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 Vegeta los trataba horriblemente. A lo mejor tiene que por... Tiene que ver con el hecho de que eran Saiyajines, ¿no? Pero... Pero las Fuerzas Especiales Ginyu son como que muy queridos para Freezer. Y los trata muy bonito. ¿Quién sabe? Son preferencias de Freezer. Son preferencias de Freezer. ¡Ah, bien! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Gojancito? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir, Gojancito? ¡So! ¿Qué poder es tan bueno? De que otra vez me lo trabo aquí. No lo voy a... ¡Ay! Si se le aplicó. Si se le aplicó el buenazo de Freezer. ¡So! ¡Eso! ¡Órale! Ese poder está bueno. ¡Muérate! ¡Ah! ¡Murió! ¡Ay! ¿Y me di yo también? No, pero no me hizo daño porque ya se había acabado la batalla. ¡No, no, no! A mí no me haces daño, mono. ¡Eso! ¡Qué buena pelón! ¡Qué buena! Pelón contra pelón. Esto sí, esto sí es. Es una batalla crusta para que nadie diga que... Que no, es que pobrecito. Krillin, no. Batalla de pelón contra pelón. Batalla de pelón contra... ¡Oh! ¡Por fin se lo hice! ¡Por fin se lo... ¡Oh! ¡Ay, pero no fue Destructive Finish! Pensé que iba a ser Destructive Finish, pero en él... ¡No se pudo Ginyu! ¡No se pudo Ginyu! ¡Así que pateate! ¿Por qué te golpeas, Ginyu? ¿Por qué te golpeas a ti mismo? ¿Por qué, Ginyu? ¿Por qué te golpeas? No te gol... ¡No te golpees, mono chihuahua! A ver, ¿qué puedes hacer, Ginyu? ¡Muéstrame! ¡Muéstrame! ¡Mmm, tamales de pollo! Bueno. Ahí va, cargado por... ¡Uy, me lo bloqueó! ¡No, Ginyu! ¿Qué pasó? ¡Y casi te ibas perfect! ¡Dejaste que te metiera un golpe! Tanto para que a la mera hora la regaras, Ginyu. Es tu primer batalla y ya la estás regando. Drenado parcial, nivel 2. Bueno. ¡Ah, por cierto, por cierto! Olvidé comentarles. Ahorita que estaba seleccionando el campo... O sea, la misión. Que hice unos pequeños cambios en mis... En mis habilidades activas. Vean que tengo aquí el de aumento de experiencia victoria nivel 1. Y tengo aumento de poder ataque nivel 2. Y aumento de llenado de ki nivel 2. Esos no los tenía antes. Me los equipé porque quería probarlos. Y al parecer sí funcionan bastante bien. ¿Se fijaron que rápido cargué el ki de los personajes? ¿Qué es? ¡Rápido! Ya tenía los 7, 6 niveles de ki. Eso... Eso es gracias a esa habilidad que me puse. Y les bajó un montón de vida utilizando únicamente combos. Gracias a la de aumento de... De daño nivel 2. Y aún así me quedé con una de aumento de experiencia. Ojalá encontrara otra de esas, pero nivel 2. En el capítulo pasado me estaban diciendo... ¡Epsilon, te pasaste una de nivel 2! No, pero esa no es la que yo estaba buscando. Esa era una bonificación única de esa misión. Pero no era exactamente lo que yo buscaba, ¿saben? La que yo buscaba era una como esa que traigo ahí. ¡Muere! ¡Muete! De hecho, no entiendo de dónde sacaron a Trunks del futuro. O sea, de cómo lo clonó. Fue al futuro y lo clonó. ¿Qué onda con su vida de número 21? ¿De dónde pudo clonarse a Trunks del futuro? Entendería si hubiera un Trunks chiquito. Pero Trunks del futuro no me suena. A mí no me suena el Trunks del futuro. Me estoy emocionando con el Freezer, ¿no? ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Sí le dieron entre los tres! ¡Qué buena! ¡Eso! ¡Oh, perfect! ¡Órale! Ese combo con el Guldo está bastante bien, ¿eh? Bonificación, recuperación de vida a nivel 2. ¿Ven? Esas bonificaciones son nada más por esta misión. Pero yo quiero las que se quedan por siempre. Forever and ever. Durante todas las misiones que me estén incrementando la experiencia. Si me pudieran dar una a nivel 2, se los agradecería demasiado. Aumento ataque especial nivel 2. Ese tal vez sí me sirva, ¿eh? ¡Aquí está! ¡Este es el que yo quiero! ¡Oh, qué bueno! Ok, vámonos por este pelón. Luego por este pelón. Porque al parecer los pelones son de la suerte. Es lo que estoy comprobando. Ah, no. Recompensa. Aumento de llenado. Nivel 2. Ah, ok. No, este no me va a dar... Pensé que me iba a dar aumento de ataque especial, pero no. Lo que me va a dar es aumento de llenado de qué nivel 2. Y ese no lo quiero. Entonces me voy directamente sobre el pelón este. ¿Majin Buu? ¡Oh, Majin Buu apareció! Es experiencia valiosísima para mí. Esa experiencia es... ¡Veas! Suban de nivel, suban de nivel. Esa experiencia sí me gusta. Voy a ir. Voy a ir porque la experiencia... Es algo también muy valioso. En este punto. Que ya de por sí ya me estuvieron diciendo en los comentarios que en el siguiente arco... Este es el arco de los enemigos. Del arco del enemigo. En el siguiente que va a ser el arco de los androides. Es que ahí sí se va a poner bastante pesada la cosa. No sé si tanto como en el arcade o igual que en el arcade en difícil. Pero el arcade en difícil definitivamente está demasiado loco. El arcade en difícil no te dejan ni respirar. Aparte de que los monos se te llegan a atinar una sola habilidad. Ya estás perdido. Una sola habilidad que te atinen ya está... Una sola habilidad que te atinen ya estás más que muerto. Sí, guaguas. Ni siquiera le atinaste, Freezer. Para eso... Para eso querías lucirte, Freezer. Dale tus pataditas, ándale. Todo lo que quieras. Eso. Bueno, ya. Pero me bajó la mitad de la vida, vean. O sea, tenía un buen de daño ese mono. Ni siquiera me metió muchos golpes, pero... Casi si tuviese al Freezer. Porque me lleva muchísimo nivel. Bueno, la cosa es que en el arcade sí está difícil. Y si en el siguiente arco está tan difícil como el arcade en difícil, pues... Sí está difícil, entonces. Entonces, la verdad, sí está difícil. Suban de nivel, súbanle. Estos ya son 19. Entonces, ¿qué nivel eran antes? Creo que eran nivel 16. Pobres almas, apenas subieron. Es un Nappa, un Trunks del futuro y un Yamcha. Bueno, lo bueno de todo esto es que la siguiente batalla es contra el poderoso Cell. Confío en que él sí me ha de dar un poquito, ¿no? Un poquito de batalla. Algo así como el Majin Buu. Vean aquí ese Majin Buu, nivel 28. Todo lo que le bajó a Freezer nada más con unos cuantos golpecitos. Por eso es peligroso. Por eso es peligroso no subir de nivel, amigos. Tenemos que subir de nivel lo más que se pueda. Vamos, eso es. Eso es. Buena. Tú puedes, Freezer. Tú solito, caray. Tú puedes. Tú solito. Eso, buena. Muerto. Bien. Ahora vamos a dejar descansar al Freezer. Y vanos sobre este otro más. Sobre este otro más. Eso, Ginyu. Tú puedes. Eso, buena. Eh, ¿sí le atinó? Qué bárbaro, Ginyu. Qué bárbaro, Ginyu. Sí le atinaste el golpe y yo no creí que se lo fueras atinar. Oh. Salió Nappa justo a tiempo. No sé ni cómo, pero salió Nappa justo a tiempo. Bueno. Está bien, Nappa. Ahí vas. Ahí vas, Nappa. Cárgate. Cárgate. Tú puedes. Sos. No manches. ¿Qué combate? ¿La especialidad del Nappa es esto de los trancazos? La especial. ¿Ve qué? No, hombre. Nappa. No, hombre. Lo tuyo, lo tuyo son los golpes. En serio, eh. Esos puños tan pesados que tiene. Y todos subieron de nivel. Qué bueno. Así me gusta que todos suban de nivel. Uno tras otro. Uno tras otro van subiendo de nivel. Qué bueno. Me simpatiza eso tanto. Creo que así nos iremos, eh. Uno y uno. Uno para cada quien. Por lo menos hasta que salga otro personaje que me guste. Oigan. Ahorita me voy dando cuenta que Cell no tiene muñequito verde. Eso quiere decir que no me van a dar a Cell. Ah, qué mala onda. Aumento de defensa. Ah, pero ya tengo este. Espérenme. Vamos acá. Vamos a cambiar este. Y lo vamos a cambiar por el de nivel 2, claro. Así subimos un poquito más de nivel. Y listo. Vámonos contra el Cell. Me va a dar aumento de defensa. No estoy seguro si la defensa me serviría. Tal vez me serviría si peleara contra alguien de mucho nivel. Ahí sí me quito el otro, eh. Freezer y Cell. El equipo soñado. ¿O no? ¿O no? Porque al parecer no se va a unir a mí. Muy bien. Ahora que el Capitán Ginyu está con nosotros, diría que todo va bastante bien. Señor Freezer, ¿seguro que quiere dejar a ese terrícola dentro de su cuerpo? Por supuesto que no. Lo detesto. Pero necesito a ese gusano para usar todo mi poder. Si consideramos lo peligroso. Ah, si consideramos los peligros a los que nos enfrentamos, dejar que el gusano descanse y en el cuerpo de uno no suena tan mal. Considerándolo todo, me gustaría obtener más peones. Sin embargo... Entonces, ¿también te refiero? Ahora las cosas están poniendo interesantes. Eh... Oye... ¿Qué quieres con el señor Freezer, Cell, cucarachota? Loca. Mi nombre es Cell. Estaría feliz de un niño. Si están seguros de que quieren cubrir. Órale. El Cell se pone violento, eh. Pero, pero, ¿qué estás diciendo, cucaracha con patas? Compórtate, Nappa. Pronto aprenderás que un perro listo sabe cuándo parar de ladrar. Pero, 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 señor Freezer. Nappa. Nappa. El señor Freezer te dio una orden. ¡Respétalo, caray! Tus subordinados no parecen ser muy disciplinados. ¿Acaso el ejército de Freezer no es más que un grupo de retardados? Óyeme, óyeme. A ver, cuida tu lengua, cucaracha, eh. Porque si te la partimos. ¡Capitán Ginyu! Tú también no. Tú también no. Creo que lo mejor es escuchar lo que el tipo insecto tiene que decir. ¡Che! El señor Freezer. El señor Freezer se... Les... ¿Qué? Acaba de salvar tu vida, mocoso. Muy bien. Vamos. A lo que nos convoca. ¿Dónde está la criatura que me revivió y permitió a un alma extraña apoderarse de mi cuerpo? ¿Un alma extraña? ¿Quieres decir que te pasó lo mismo? Quizás... Ella pretende usar más gente de lo que esperaba... De lo que pensábamos. ¿Disculpa? ¿Acaso dijiste ella? Así que sí sabes algo de esto. Incluso si es así... ¿Quién nos obliga a compartirlo contigo? Yo. Ah, no. Perdón. Esa voz no me salió. Yo. Primero muestra algo de respeto. Pídemelo como se debe y quizás te lo diga. ¿Qué petición más increíble? Vente, trivial. No me importa lo que quiera. Solo dime todo lo que sabes. Ya veo. Parece que este tipo es mucho más lento de lo que pensé. Vaya. ¿Qué hombre más especial? No importa. Tendré que enseñarte a las malas... A las malas cucarachas. Ahora sí se va a armar la pelea chida. Freezer versus Cell. Imagínate una pelea canónica... Que en algún punto de Dragon Ball Super... Revivieron también a Cell... Y que se aventara un tiro contra Freezer. Ah, esa pelea sería tan épica y soñada. Todos recordaríamos durante años... El día en que Freezer se peleó contra Cell. Qué bueno sería, ¿eh? Sería casi tan bueno como ver a Broly Cannon. Yo sé que está Kale, pero la neta, ella no me cae bien. Broly sí. Broly sí me cae bien. Ella no. Muérete, cucarachas. No, hombre, ese es Freezer. No, es que en serio Freezer... Sabe cómo... Sabe cómo controlar a las cucarachas el Freezer. ¿Asimono? ¡Vámonos! Eso, ¿te gusta, no? Ay, yo quería recargar mi tío. Pero no se pudo. Ni modo. Quería transformarme en Golden antes de matarlo. Pero no se pudo. ¿Ya qué? ¡Ja, ja, ja! Ah, pobre cochinada. Se murió. Aumento de defensa a nivel 2. Lo malo es que Freezer no alcanzó a recuperar toda la vida. Eso sí. No me simpatiza para que vean. Lo que sí me gusta es la cantidad de experiencia que estamos ganando. Se ve que sí va mejorando esto de la experiencia, ¿eh? Sí va mejorando. Ah, supongo que no está tan mal. Eres muy diferente a los datos que tengo sobre ti. Es como... Si de pronto te hubieras convertido en alguien totalmente distinto. ¿Por qué es... Porque siento... Akai. ¿Por qué siento, Freezer, que dentro de ti hay otra... Energía más? En cierta forma eres diferente de mí. Como si hubieras ido poseído por el alma de otro ser. Si somos tan distintos, entonces explícame qué hay dentro de ti. Bueno. Esa es otra historia. Tengo bastante en común con un alma artificial que ha sido preprogramada. Lo cual explicaría por qué me es tan fácil controlarla. ¿Qué? ¿Puedes controlar el alma dentro de ti? Ciertamente. De hecho, fue tan fácil de superar que... Ni siquiera tuve que perder mi tiempo y esforzarme en sacarla. Creo que por un momento se me olvidó hacer la voz de Cell. ¡Oh! No sé quién está dentro de ti en este momento. Pero gracias a su alma, todo tu poder está a tu disposición. Estoy en lo correcto, ¿no? Ciertamente estará... Estar vinculado a este terrícola debe ser... Lo que me permita y usar algo de mi poder. Aunque mi verdadero poder va... Mucho más allá que esto. Interesante. Entonces debe haber algún error lógico. Los datos que tengo sobre ti deben estar desactualizados. ¡No, hombre, Cell! ¿Tú tienes los datos de cuando le partieron la cara a Freezer en Namekusei Jin, por favor? ¡Qué divertido! ¿Qué tal si te permito venir a trabajar para mí? ¡Freeza-sama! Si me lo permite, no creo que nos haga bien trabajar con esta criatura. Estoy de acuerdo, señor Freezer. Estoy de acuerdo. No sabemos si esa criatura nos va a traicionar, señor Freezer. Nada de eso importa. Porque Cell no trabaja con nadie. Para nadie. Bueno. Sin embargo, todos podrían ser útiles, serme útiles, de verdad. Supongo que no me importaría formar equipo, al menos por ahora. Que así sea. Supongo que trabajar en grupo tiene pequeñas ventajas. Sin embargo, si demuestras ser un inútil, o si me traicionas, me obligarás a eliminarte. Sin resentimientos. Lo mismo va para ambos lados. ¡Qué cosas, qué cosas! Sí, estoy seguro que así sería una plática entre Cell y Freezer. Estoy muy seguro de que así sería, de verdad, una plática. Ninguno se sometería a ninguno. ¿Y esa tele qué? ¿Quién los está guachando en YouTube? Número 21, déjale like. Vaya, ahora las cosas se están poniendo interesantes. ¿Pasó algo? Parece que Cell ha unido fuerzas con el mismísimo Freezer. ¿Qué? Nunca te había visto así antes. Sí que te sorprendes. Aunque de verdad, ¿te sorprende? Ambos eran incontrolables, así que solo era cuestión de tiempo. Es verdad. Pero, ¿estás segura de esto? ¿Ambos podrían presentar ser una amenaza? No necesariamente, número 16. El que realmente presenta ser una amenaza es el alma dentro de Freezer. El alma de un humano es la verdadera razón por la cual Freezer pudo sacar mucho de su poder. He observado y he intentado descifrar el por qué un humano terminó vinculado en él. Es demasiado peligroso. Como para ignorarlo, debemos actuar con rapidez. Número 18. Tienes que derrotar a Freezer y a Cell. Piensa en esto como si fuera una prueba. Seguro. Eliminaré a todos los que se interpongan en mi camino. ¡Ah, chihuahuas! ¿Esa número 18 no es la número 18 que le da cosquillitas a Kirilin? No es la misma. Es nueva. Eso es lo que me gusta escuchar. Me emociona mucho verte en acción. Mientras tanto, número 16. Necesitas preparar un aperitivo para cuando vuelva. Entendido. Bueno, supongo que es hora de cazar. Esa número 18, creo que al igual que número 16, es otra número 18. O sea, como que ensambló otra vez a sus propios androides, ¿no? Quiero pensar que sí. Obtuviste un aliado, Cell. Ya está disponible en el menú de edición de equipo. ¡Ah, no! ¡Sí me lo dieron! ¡Sí me lo dieron al buen Cell! ¡Uf! ¡Uf, Napa! No, de hecho, en Napa sí me lo quedo, ¿eh? Creo que el que no me... Creo que el que voy a cambiar es a Ginyu. Me quedo con Cell. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente me quedo con Cell. ¡Sí! Sí, ¿por qué no? Estoy hablando conmigo, ¿eh? No piensen que estoy loco. No, estoy hablando conmigo mismo para llegar a la conclusión de con quién me quedo. Ahora vamos a pelear contra número 18. A ver, ¿qué hay de recompensas aquí? Primero hay que ver bonificación, recuperación de vida por 3, carga de ki nivel 2, recuperación victoria nivel 2, aumento poder de ataque nivel 2, recuperación ayuda nivel 2, y aquí aumento de ataque especial nivel 2. Creo que me serviría este de aumento de ataque especial nivel 2. Sí, estoy seguro que sí, pero amigos míos, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, si les gustó, no se olviden de apoyar la serie con su like, ya saben que es muy importante para que saquemos rápido el siguiente episodio. Si mañana mismo quieres ver un nuevo capítulo de Dragon Ball FighterZ, no dudes en dejar tu like y si juntamos muchos, mañana mismo saco el siguiente capítulo. No olvides dejar tu comentario y sígueme en las redes sociales oficiales que están abajo en la descripción para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Activa la campanita de las notificaciones y si no te has suscrito, suscríbete. Es total y completamente gratis. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ay, poderes, poderes! ¡Poderes, poderes! ¡Nivel 19, chihuahuas! Necesito más poder, más poder. ¡Mucho, mucho más poder!